Esta aventura comenzó en 1964, cuando grandes mentes apasionadas por el campo y la naturaleza crearon la Facultad de Ciencias Forestales, y de hecho, cada uno marcó la trayectoria de esta casa de estudios. Hemos pasado de experiencias en salones y en el campo a una realidad inesperada que nos comunica a través de una pantalla. Sin embargo, eso no ha detenido nuestra gran voluntad y el deseo de ver crecer a nuestro sector. Desde la ciencia, la experiencia de nuestros docentes, el compromiso de los administrativos y el gran desempeño de los alumnos, hemos demostrado superar barreras impredecibles. De hecho, que extrañamos vernos y el bosque, pero estamos seguros que seguiremos sumando logros año tras año. La carrera me ha enseñado muchas cosas, pero debo destacar que me ayudó a conocer y valorar mucho más la gran diversidad de flora nativa que tenemos en nuestro país, y me permitió involucrarme en la dendrología y así poder descubrir la disciplina de la ilustración científica botánica. La mayor enseñanza es estar preparada para todo, estar preparada para los cambios, para las cosas nuevas, porque en la vida, como en los bosques, lo único constante es el cambio. Y hay algunas cosas sobre las que nosotros podemos actuar, pero hay muchas otras sobre las que no tenemos control. Y el camino es la resiliencia. Aprender a adaptarse a partir de nuestras ventajas competitivas, como lo hacen los árboles. La ingeniería forestal me permitió tener mayor conocimiento científico y técnico de la naturaleza, y al mismo tiempo desarrollar mi pasión por trabajar, por la gente y sus recursos. Saludos a la Facultad de Ciencias Forestales. Todos encuentran su pasión, forestales. Un estilo de vida. Felices 57 años.